... Comenzamos ya con el entrenador del Villarreal, Marcelino. ¿Preguntas? Bueno, mister, una victoria sufrida en el último minuto, pero quizá por eso más dulce, más celebrada. No sé. Dulce es cuando ganas 3-0, pero tienes un resultado favorable mucho antes, cuando estás sufriendo hasta prácticamente la finalización del partido, porque en el tramo final podría pasar cualquier cosa, aunque creo que nosotros tuvimos más acercamientos y más claros. Luego creo que al final metimos un gol, que desde mi punto de vista hizo justicia a lo ocurrido en el terreno del juego, pero que me pongo en la piel del Sporting y es una forma cruel de perder prácticamente en la última acción del partido. Lo único que se le puede pedir hoy al equipo es un poquito más de acierto arriba, porque ha trabajado, han acabado muertos, han creado ocasiones, se podía haber perdido también, pero al final se ha conseguido la victoria. Sí, bueno, yo creo que el campo, que estaba muy seco y muy lento, nos perjudicó bastante, creo que a los dos equipos en general, y luego el calor también. Me da la sensación de que el equipo hizo un sobresfuerzo, los dos equipos hicieron un sobresfuerzo. Muestra fue el tramo final del partido, donde a ambos nos costaba muchísimo, muchísimo volver. y creo que además el campo así lento, por el calor y el viento, sobre todo al principio, dificultó el juego y aumentó los esfuerzos y el cansancio. Pero como bien dices, no podemos pedir más. Una cosita que creo que nos pudo costar cara, y que bueno, tenemos que corregir, y luego, pues bueno, el acierto en la finalización, hoy no hemos tenido mucho, pero hemos generado muchísimas ocasiones, y bueno, es el camino, generando muchas normalmente ganas, aunque hoy hayamos tenido que esperar al final. Mister, se ganan dos partidos seguidos, se aprovecha la oportunidad después de los resultados de ayer, se queda la segunda plaza a cinco puntos, ¿cómo lo valora? Hombre, pues muy bien, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, creo que lo estamos haciendo bien, llevamos una dinámica muy buena de resultados, y creo que de juego, y además, pues bueno, los rivales es difícil mantener el ritmo, si nosotros mantenemos este ritmo hasta el final, vamos a estar muy cerca, o vamos a lograr el ascenso directo, pero no será fácil, porque ya vemos la dificultad que tuvimos hoy para ganar un buen equipo, como lo fue el Sporting. Entonces, no sé, el rival, o el máximo rival, el que miramos ahora, la Almería, pues perdió, a pesar de haber jugado otra vez contra 10-45 minutos, y un penalti a favor, pero mira, se nos dio el resultado favorable, yo creo que lo mejor hubiera sido el empate, porque Las Palmas gana afuera, y también se mete en la pelea, pero lo principal era ganar nosotros, y lo hemos hecho, ganamos dos partidos consecutivos, y bueno, pues ahora disfrutaremos de este difícil partido, y a pensar en el siguiente, intentar ganar en Huesca. Marte, ¿te gustó el Sporting? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo ha jugado hoy aquí, de partida? Sí, porque viene de una buena dinámica, y bueno, creo que ellos estuvieron en el partido, quizás en el primer tiempo, y sobre todo, en el primer tramo, hasta nuestro gol, fue un poco trabado, aprovecharon las circunstancias, de intentar parar nuestro juego, creo que de forma muy bien, y luego pues, en el tramo final del primer tiempo, metimos nosotros el gol, el cierto es que también ellos, el Sporting tuvo una ocasión, por medio de Sangoy, y luego yo creo que en el segundo tiempo, pues nuestro error fue no haber cerrado el partido, cuando estás con un resultado 1-0, tienes ocasiones, creo que tan claras, tan claras, como la que hemos tenido nosotros hoy, lo normal es que metas el segundo, no lo hicimos, y luego pues en un repliegue mal hecho, por nuestra parte, y un buen contraataque del rival, pues nos meten un gol, pero hay que tener en cuenta, que el gol que recibimos, es de un sac con la mano de Cuellar, y bueno, pues encontraron primero, no teníamos un buen posicionamiento, ante una pérdida, y segundo, tomamos una mala decisión, en el último pase, que también el rival, lo hizo muy bien, pero que bueno, son cosas que suelen pasar, y por eso, una pena que cuando tienes el partido, que está, que lo tienes, digamos, para sentenciarlo, pues nosotros no lo hicimos, y nos tocó sufrir mucho. Marte, desde tu experiencia, ¿cuánto crees que puede afectarle al Sporting, este palo, de perder, que siempre perder en el descuento, y ahora que levantaba la cabeza, ¿tú crees que le puede pesar luego? A ver, no lo sé, yo creo que, yo veo al Sporting ahora fuerte, y entonces viene de, de sacar, seis puntos, contra dos equipos, de la parte de arriba de la tabla, luego de competir, contra el Villarreal, creo que además, contra un buen Villarreal, y, bueno, pues hay dos formas de mirarlo, uno, que se te va un punto, en el minuto, noventa y pico, que también, se podría haber ido antes, y otra, lo que haces en el terreno de juego, y creo que, lo que hicieron hoy en el terreno de juego, es para ser optimistas, me da la sensación, entonces, ese es el camino, quedan muchísimas jornadas, aunque, digamos que, tenemos en común, tanto el Sporting, como el Villarreal, que parece que cada partido, es la sentencia de muerte, pues no nos damos cuenta, que después de este, quedan trece, y trece, son muchísimos, muchísimos partidos, muchísimos, prácticamente, son casi un tercio de competición, entonces, bueno, queda, para ambos, muchísimo camino, y una victoria, o una derrota, no es definitiva, en ninguno de los dos sentidos. A veces, míster, la prensa local, podemos pecar de ser muy subjetivos, pero cuando escuchamos al técnico rival, a Sandoval, hablar maravillas del Villarreal, incluso asegurar que este equipo, jugando así, puede llegar a esa segunda plaza, sin problemas, señale que se está haciendo todo muy bien, ¿no? A ver, qué te voy a decir yo, pero, no, yo creo que lo están haciendo bien los futbolistas, es decir, no, no es porque, por entrenadores, los jugadores están a un buen nivel, tengo la fuerte, la suerte, la grandísima suerte, de dirigir un muy buen grupo humano, creo que es primordial, y tengo la grandísima suerte, de tener un equipo, con capacidad, y a partir de que se cerró el mercado de enero, con variantes, tenemos delanteros de diferentes perfiles, tenemos jugadores de banda de diferentes perfiles, tenemos centrocampistas, tenemos una plantilla compensada, creo que muy buena, y muy buena a nivel humano, entonces se dan una serie de circunstancias muy favorables a que lo logremos, siempre y cuando no nos relajemos en exceso, no, en exceso no, nada, y tengamos un poquito más de acierto, que bueno, yo creo que muchas veces también es producto de la ansiedad, porque este grupo hay que recordar, al igual que el Sporting, que lo está pasando mal, cada partido, como decía anteriormente, pues es una sentencia, y si ganas, pues la sentencia pasa, y si pierdes, ya está todo mal, y bueno, pues ahora, yo creo que estamos en el camino correcto, los últimos siete partidos indican que, que hemos sumado muchos puntos, y además, creo que la sensación de cómo lo sumamos, también es muy positiva. Mister, ¿qué valoración hace hoy de Uche, el goleador de la mañana? Es que Uche es muy buen futbolista, a ver, el Uche, como cualquier delantero del Villarreal, va a tener un problema, grande, muy grande, ¿no? Que va, se le va a comparar con Rossi, con Forlán, con delanteros de un altísimo nivel, y entonces tenemos que darnos cuenta, que Uche no llega a ese nivel, de futbolistas auténticamente top, en el fútbol, pero es un muy buen jugador, y, y bueno, pues, ¿qué puede pasar con estos dos goles? Que, que digamos, aumente su, su confianza, y su autoestima, porque igual que cualquier ser humano, y yo que conozco a Uche de bastante tiempo, sufre, y cuando no tienes, cuando estás, eres de, aunque lleva muchos años en España, estás solo, pasas muchas horas en casa solo, no tienes familia, tienes un grupo reducido de amigos, tienes que pasar el día a día y competir, si además, si fallas una, te silba la grada, pues eso va generando, un efecto negativo, espero que, que haya servido, para que, eh, la grada, le muestre su apoyo, y, y a mí no me tenía nada que demostrar, porque, porque ya lo sabía, y creo que, no estamos, ante el mejor Uche, creo que con el transcurrir de, de los partidos, y de la competición, lo veremos, porque para mí, hoy metió dos goles, y fue decisivo, pero el otro día en Córdoba, a nivel de juego, pues igual jugó mejor que hoy, entonces, la evaluación que hacemos del delantero, muchas veces, de que, solo se, le evalúa positivamente, si acierta o mete gol, pues, nosotros, yo como entrenador, hago, otro análisis, más profundo, eh, y quiero que participen, y quiero, eh, que nos ayude a progresar, y, y que, y que saca marillas a los rivales, y que le hagan penaltis, y muchas cosas que creo que Uche, está en condición de darnos. Mister, vale, Próximo entrenamiento, mañana a diez y media, Ciudad Deportiva.